Mi nombre es Jorge Sánchez y soy del deporte de levantamiento de pesas. Además de los demás compañeros, quiero estar eternamente agradecido con su apoyo y aprovechar y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Soy Steven Yancy Piñero, atleta de skateboard y quiero mandar saludos a todo el mundo de que pasen feliz navidad a mi pueblo de Puerto Rico. Hola, mi nombre es Angela Díaz, practico el deporte de fútbol. En esta navidad estaré entrenando y darle tiempo a mi familia y amistades. Y también quiero agradecer por este premio. Espero que esto sirva de mucha motivación para las atletas que quieren cumplir sus sueños. Y nada, les deseo muchas bendiciones y una feliz navidad.